Videolibros para el proceso lector Lenguaje y comunicación Texto Leo I, Tercer Año Básico Página 62 Lección Campamento de Ciencias Escolares chilenos viajaron a Estados Unidos para participar en Campamento de Ciencias Juan Pablo Bahamonde y Nicole Flores cursarán clases sobre el cambio climático y energías alternativas Santiago, 11 de julio de 2011 Los estudiantes chilenos de enseñanza media Juan Pablo Bahamonde y Nicole Flores viajaron el fin de semana a San Diego, California para participar en el Campeonato de Verano de Ciencias 2011 El Campamento de Verano de Ciencias invita cada año a 25 escolares latinoamericanos a participar en un programa en el que desarrollan sus habilidades científicas y amplían sus conocimientos La Embajada de los Estados Unidos en Santiago apoyó la participación de jóvenes chilenos y aportó el financiamiento necesario para su viaje Juan Pablo Bahamonde 16 años y Nicole Flores, 15 años fueron seleccionados por la Embajada de los Estados Unidos debido a sus habilidades científicas su desempeño escolar sobresaliente y su interés por la investigación científica Texto tomado de emol.com Escolares chilenos viajaron a Estados Unidos para participar en Campamento de Ciencias Juan Pablo Bahamonde y Nicole Flores cursarán clases sobre el cambio climático y energías alternativas Santiago, 11 de julio de 2011 Los estudiantes chilenos de enseñanza media Juan Pablo Bahamonde y Nicole Flores viajaron el fin de semana a San Diego, California para participar en el Campeonato de Verano de Ciencias 2011 El Campamento de Verano de Ciencias invita cada año a 25 escolares latinoamericanos a participar en un programa en el que desarrollan sus habilidades científicas y amplían sus conocimientos La Embajada de los Estados Unidos en Santiago apoyó la participación de jóvenes chilenos y aportó el financiamiento necesario para su viaje Juan Pablo Bahamonde, 16 años y Nicole Flores, 15 años fueron seleccionados por la Embajada de los Estados Unidos debido a sus habilidades científicas su desempeño escolar sobresaliente y su interés por la investigación científica texto tomado de emol.com Esto fue Videolibros para el proceso lector una producción de profesortoledo.cl Si le gustó el video dele un me gusta compártalo en sus redes sociales y suscríbase a mi canal Muchas gracias por su atención y suscríbase a mi canal acción